Que en marzo pasado se estrenaba una obra que tuvo tanto éxito que ahora vuelve a subir a escena, solo que por cuatro únicas funciones, así que no podemos dejar pasar la oportunidad. Pablo Fuster nos viene a hablar al respecto, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, ¿qué tal estás vos? Bueno, bien, súper bien, imagino que vos súper contento también por este regreso del retablillo de Don Cristóbal. Hablanos un poquito sobre esta obra. Sí, claro, fue tipo algo muy genial volver, estrenamos en marzo el retablillo de Don Cristóbal, que es una farsa de guiñol, una farsa de guiñol sería este pequeño teatro de marionetas que siempre tenemos noción con la maquetita, bueno, que escribió Lorca en 1930, solamente que lo representamos con humanos, que seríamos nosotros, ¿verdad? Entonces, y bueno, nos presentamos en marzo, tuvimos una muy buena receptividad de la gente, aparte que tocamos temas sociales porque habla mucho cerca de lo que es la opresión machista, por así decir. Y como anteriormente se hacía la trata de esposas, donde vos tenías cierta cantidad de dinero, entonces podías conseguirte cierta calidad de esposa, entonces se refleja bastante eso, que es algo que hoy vemos en la sociedad hasta hoy en día, que no de una forma tan directa, pero... Y ya Lorca denunciaba eso en su momento. Lorca ya lo denunciaba en 1930 eso, en España, en época de dictadura, o sea, era muy transgresor para su época, por así decir. Y bueno, tocamos ese tema y aparte le sumamos el hecho de que todo lo que sea la escenografía, vestuario, parafernalia de la obra, está, es reciclado, o sea, utilizamos todo lo que sea basura, y la reutilizamos para hacer la escenografía, para hacer el vestuario, para hacer todo lo que necesitemos ahí dentro. Pero qué genial, ya de por sí es una obra de arte lo que complementa, digamos, o lo que rodea la obra. Claro, porque la idea es poder mostrar que no necesitas mucho para poder hacer algo. Un espectáculo de calidad. Lo poder realizar, sí, un espectáculo de calidad, así mismo. Pero qué genial. Entonces, el retablillo de Don Cristóbal, ya nos mencionabas la temática, digamos, que toca, pero ¿cuáles son los personajes y cómo nos vamos adentrando en la historia? Bueno, tenemos un pequeño presentador, por así decir, que sería un director que va a ser el que va a marcar las pautas de lo que va a ir siendo la historia que vamos a ir relatando. Tenemos un personaje bastante cómico, gruñón y burlón, un borrachito que se asemeja bastante también a lo que es nuestra sociedad hoy en día, que es Don Cristóbal, que es el viejo verde, por así decir, que está en necesidad de comprar una esposa. Y después le vemos a la madre, a la madre de Doña Rosita, que es un pequeño personaje que se encarga de hacer la tranza, por así decir, el trueque de entregarle su hija al viejo. Y bueno, después le tenemos a una chica llamada Rosita, que se nota a leguas que no quiere casarse, pero en contra de su voluntad tiene que casarse, pero tiene un desenlace desafortunado, por así decir, en nuestra historia. Ok, muy interesante, muy interesante. ¿Quiénes son los actores que te acompañan en el elenco, Pablo? Bueno, las actrices son María Liz Barrios, Antonella Roa, Nancy Ortiz y los compañeros serían Ronald Maluf, Emilio Ortellado y yo, Pablo Fuster. Dirige Hugo Mato y ese sería nuestro equipo técnico, por así decirlo. Pero qué lindo equipo formaron, qué lindo elenco estás mencionando. Cuatro únicas funciones, ya bien lo decíamos, mañana arranca la primera, puede ser. Sí, mañana arrancamos, vamos sábado y domingo de este fin de semana y del próximo 26, 27 de octubre y el 2 y 3 de noviembre. Clarísimo. Las funciones, ¿dónde van a ser y cómo hacemos con las entradas? ¿Las podemos comprar previamente o directo en el lugar? Sí, se pueden comprar previamente. Las funciones son los sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 8. Las entradas tienen un costo de 30 mil guaraníes y anticipadas 20 mil que se pueden comprar y acceder a través de nuestra fanpage del Facebook o Instagram. Tienen que ponerse en contacto nomás con nosotros y esto va a ser en la sala Rui Díaz de Guzmán, que está ubicada en la Manzana de la Ribera. Perfectísimo. Bueno, qué linda propuesta y qué bueno que puedan volver después de tantos meses. ¿Vuelve fácil el parlamento? ¿Se acuerdan? ¿Retoman los personajes con facilidad o cuesta tantos meses después? No, se mantiene, se mantiene, pero cuesta, cuesta, cuesta. Volvieron a ensayar todo full de cero. Exacto, volvimos a ensayar otra vez. Estamos ensayando otra vez desde hace un mes y medio para ponerle otra vez garra y que esto tenga naturalidad y sea súper movido. Qué genial. Y vamos a presentar a cosas nuevas también. Tenemos algo bastante llamativo para este espectáculo. Tratamos de innovar un poco. Nosotros internamente le llamamos el retablillo 2.0. Me encanta. Porque otras cosas van a venir. Qué genial. Bueno, Pablo, gracias por la visita, que sale un éxito las cuatro últimas funciones de esta obra. Dale, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y les esperamos. Bueno, vuelve a hacer entonces el retablillo de Don Cristóbal.